El Parlamento aprueba definitivamente la ley que establece un nuevo régimen sancionador por la morosidad en el transporte, una nueva normativa que entrará en vigor en pocas semanas, una vez se haya publicado en el BOE. De esta forma, el transporte de mercancías por carretera verá reducido de forma sustancial los plazos de pago hasta un máximo de 60 días desde la prestación del servicio de transporte, algo que actualmente es incumplido sistemáticamente por un 65% de las empresas cargadoras e intermediarios, según los datos arrojados por el Observatorio Permanente de la Morosidad. Tras un año de tramitación, el Parlamento ha aprobado definitivamente la nueva ley con 178 votos a favor, 152 abstenciones y 16 votos en contra, desde Fernand Ismer, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España se valora positivamente la nueva normativa, ya que permitirá luchar de forma eficaz contra la demora en los pagos que viene sufriendo históricamente el sector del transporte por carretera. El nuevo régimen sancionador impedirá empresas cargadoras, intermediarias y flotistas que paguen a los transportistas a más de 60 días, estableciendo sanciones económicas de hasta 6.000 euros y que podrían alcanzar los 30.000 en situaciones reincidentes que superen en más de 100 días el plazo máximo legal de pago o que sin superarlo se considere que la conducta afecta significativamente a la capacidad y a la solvencia económica del transportista. En la actualidad, dos de cada tres pagos que se realizan en el sector del transporte incumplen la legislación vigente al superar con creces los 60 días de pago desde la realización del servicio. Casi la mitad se realizan a más de 90 días y una cuarta parte a más de seis meses.